Hola, 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 hola El video chistoso lo subo en estos días Porque he estado un poquito enfermo Entonces Bueno, en fin Ya se imaginarán cuando uno está enfermo que uno no quiere hacer nada Entonces, nada Entonces Hasta la próxima en sus preguntas Sus preguntas abajo En el hashtag Yo iba a hacer hashtag En la caja de comentarios Abajo, entonces dejen sus comentarios Hola mis queridos amigos de Facebook Mi nombre es Jair Castro Hola mis queridos amigos de Facebook Mi nombre es Jair Castro Y yo soy Jair Castro Y yo soy Jair Castro